La verdad que estamos más que felices, tenemos muchas inscripciones, muchos ingresos, las inscripciones siguen abiertas, los chicos pueden seguir viniendo hasta enero, febrero inclusive y estamos muy contentos. Bueno, ¿cómo pueden ser los padres? Hay mucha familia que está mirando lo que es la nota para venir, conocer, preguntar y ser parte de Cachetito. Bien, acercarse al club en cualquier hora de la mañana a la oficina de gerencia y por la tarde después de las 12 en la entrada del club, en la portería, ya hay una chica que los asiste, así que en cualquier momento del día se pueden acercar. ¿En qué edad están trabajando este año? Estamos trabajando desde los 3 años, el momento que los nenes dejan los pañales, por supuesto, hasta los 11 años. Viene siendo realmente una temporada muy rica por todo lo que brinda, digo, y el factor climático es primordial porque, claro, acompaña para estar realmente en la pila. Por supuesto, por ahora nos han salido días calurosos y muy lindos para estar en la pila todo el día, así que los nenes están contentos. Bueno, y tantas actividades que vendrán, digo, porque a ver, se piensa de toda la temporada, actividades clásicas que tienen, fiestas de disfraces y demás, que, bueno, que se invitan justamente a ser parte de ellos porque, claro, va a ser un abenico riquísimo de actividades. Sí, vamos a hacer fiestas de disfraces, otra fiesta temática, tenemos la fiesta de los sombreros, tenemos los campamentos y la fiesta de fin de año, por supuesto, la fiesta de fin de colonia, digamos, donde le damos la bienvenida a todos los padres y les mostramos un poco de los chicos lo que aprenden. ¡Gracias!